Mmm, bagels, qué rico. El panecillo original de Estados Unidos, ¿cierto? Pues no. En realidad, el bagel tiene su origen en Polonia, concretamente en Cracovia. Ahora les contamos el origen de esta popular rosca de masa. Aquí venden algunos, pero un momento, ¿es esto también un bagel? Son ovarsanki tradicionales, con sal o con semillas de amapola. ¿Ovarsanki? ¿Y eso qué es? Los ovarsanki serían como los antiguos parientes del bagel. Marta Zizek-Ziudak es fundadora del Museo Ovarsanka de Cracovia. El registro más antiguo que hay de este pan en Cracovia data de 1394, más de 600 años. En Cracovia todos comen ovarsanki, de desayuno, de camino al trabajo o en la escuela. Es una comida callejera típica de aquí. La principal diferencia con el bagel es que los ovarsanki son prácticamente dos tiras de masa enrolladas. Pero como en su versión moderna, los anillos se cuecen brevemente antes de hornearlos para que se hagan esponjosos y crujientes. ¿Y cómo se hacen hoy los bagel? En la cafetería Blossom nos lo enseñan. Se dice que aquí se hacen los mejores. Claudia Batrova hornea entre 40 y 50 bagels al día. Están hechos con masa de levadura y decorados con semillas. Queríamos recuperar la antigua tradición de Cracovia. Nuestros bagels deben hornearse rápido y a la vez tienen que estar sabrosos. Por eso ideamos nuestra propia receta, para que la masa suba más rápido y el bagel esté listo antes. El bagel, a diferencia de lo varshanek, es un pan tradicional judío y se originó más tarde. El popular barrio de Casimierz es el centro de la vida judía en Cracovia. Jonathan Ornstein es el impulsor del centro de la comunidad judía de Cracovia. Proviene de Nueva York, la capital del bagel. ¿Qué prefiere, el original o la versión estadounidense? Recién regresé de Nueva York e incluso me traje bagels de allí, como suelo hacer. Ahora voy a probar este bagel de Cracovia. Parece bastante auténtico. Bastante bueno. No está nada mal, para ser de Cracovia. Un poco diferente de lo que yo llamaría un bagel neoyorquino, pero no es una mala versión. En las ordenanzas de la comunidad judía de Cracovia de 1610, se menciona el bagel por escrito por primera vez. El bagel no forma parte de la práctica religiosa judía, es simplemente algo cultural. Un domingo por la mañana lo más tradicional que se puede tomar para desayunar o almorzar es un bagel con salmón ahumado o queso crema. Es algo muy judío. A finales del siglo XIX, los migrantes judíos de Europa del Este llevaron el bagel a Estados Unidos. Para las cocineras del café Blossom de Cracovia, esta especialidad es más que un simple panecillo. Creo que es una maravillosa tradición que merece la pena continuar. El bagel está muy vinculado a nuestra ciudad, a las leyendas de la famosa Cracovia y a su historia. Pues ya lo saben, si quieren disfrutar de un buen bagel, tienen que ir a Cracovia, ya que aquí se encuentra el original.